Y bueno pues, ¿qué tal? Yo soy Rafael, eh? Y estamos de vuelta en Konosuba Love for this Clothes of Desire. Continuamos y nos dejamos donde encontramos una gema y esta piedra que parece tener algo inscrito en ella. Bueno, vamos a ver. Estamos considerando llevárnosla. Y Aqua dice, oye Menuni, ¿qué tal si consideras los sentimientos de quien sea que dejó caer esto? No merecen ser robados solo porque tú lo encontraste después de que ellos lo dejaron atrás. Oh, ¿qué tal? Oh, Aqua dijo algo moral... Eh... Eh, bueno, déjamelo así. Aqua dijo algo moral para variar, digamos. Eh, ¿qué tipo de diosa? ¿Por qué tipo de diosa me tomas? No soy una ladrona. Nunca robaría algo de mis devotos. Nunca traicionaría a las personas inocentes. Nunca jamás. ¿No te trataste de quemar mi... mi chaqueta hace un tiempo? ¿Esa no es una forma de robar para ti? Ah... ¡Esa fue una situación diferente! Oh, espera. Esa gema que tienes, de hecho, es bastante valiosa. Perfecto. Vendámosla y llenémonos... llenemos nuestros bolsillos con algo de dinero. ¡Esa es una locura! ¡Esa es una locura! ¡Esa es una locura! Sabía que estabas... sabía que estabas mintiendo. Mostraste tus verdaderos colores. Demasiado fácil. Tu... diosa... diosa del fuego, digamos. ¡Eso es hacer trampa! ¡Papá! 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 ¿Qué vamos a hacer con esta cosa? ¡Ah! ¡Solo desloí! No creo que eso sea bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es un objeto maldito? Como ese anillo. ¡Eso es cierto! Si algún villano lo tomara... Si algún villano lo tomara... Puede causar un caos... In... inimaginable. Si algo que sea... Si... ...el que si algún villano lo tomara? Está bien, pero si lo traemos nosotros... No seríamos nosotros los malditos en vez? Eh, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ello, simplemente aceptemos la posible humillación que llegue, no estás haciendo un gran caso aquí Esto suena como un castillo, si es un objeto mágico, porque no solo lo ponemos a prueba ahora Si, si tratamos de dañarlo, creo que es esto Bueno, digamos, digamos llenarlo de magia, si tratamos de llenarlo de magia y no hace nada, sabremos que podemos dejarlo atrás seguramente, de forma segura De forma segura Y si hace algo Entonces está bien, simplemente lo venderemos en la tienda de Wiz Bueno, Wiz tiene demasiadas cosas, son demasiado peligrosas y están al alcance de todos La tienda de Wiz no es para cosas peligrosas Además, ¿qué pasa si maldiza a uno de nosotros como la última vez? Eso está bien, romperé la maldición en un simple parpadeo Eh, pero si es muy complicado, tal vez no sea tan fácil En el peor de los escenarios, algo feo podría pasar Que te hace pensar que siquiera correré el menor de los riesgos De que eso pase Bueno, tenemos que decidir algo, entonces No vamos a ir a ningún sitio, simplemente parándonos aquí ¿Por qué no hacemos que Wiz lo revise? Eh, eso es un buen punto Ella dirige una tienda de magia Ah, estoy pensando en Oh, tengo que hacer algo Por mi entidad Se supone que esto es una lágrima, pero Bueno Ahí está, una mascarilla Ok, déjame una ahí No quería salvar el video Ah, bueno Ese es un buen punto Ella dirige una tienda de cosas mágicas Entonces tal vez sepa ¿Qué es esta cosa? No sé No sé Si Wiz Sea esa erudita Con Objetos mágicos Estamos listos para irnos Eh, hagámoslo No tienes que estar así de emocionada Bienvenidos Bienvenidos Oh, ¿quién es él? Hola, Wiz Oh, no es Kazuma Y el resto de ustedes Wiz Lich Y dueña de una tienda de objetos mágicos La atención Ah, ¿Aqua? Es un poco Pero ¿Alguien ha habido algo? ¿Eh? Señorita Aqua Usted ha estado En un No Tú parece que estás En mal humor ¿Está todo bien? ¿Dónde está ese vermin? No sé por qué pensé que cuando dijo vermin pensé que estaba hablando de un licor No sé por qué Ah, ¿te refieres a Vanny? Sí, él se fue para conseguir objetos para la tienda esta mañana Él dijo que una oportunidad para hacer dinero estaría llegando pronto ¿Una de sus predicciones otra vez? Estaban aquí para ver a Vanny ¿Estaban aquí para ver a Vanny? ¿En vez de mí? No, nosotros de hecho Nos gustaría que le eches un ojo a esta tabla Y también esta gema Bueno, es una hermosa hermosa Y también esta tabla de piedra Esa es una hermosa hermosa Sí, cómo traducir esta ¿Qué gema más hermosa? Y esta tableta de piedra Que tienes Parece muy fascinante ¿Sabes algo de esto? ¿Debería? Esto es algo que encontramos en el piso No sabemos si está maldito como el anillo ese O si Siquiera es un ítem mágico del todo Es por eso que vinimos contigo Luis Concluimos Di que si alguien puede saber algo Esa sería es tu Oh, lo siento No se oida mejor En apreciar ítem Si Lo suponía Ah, por favor No se pongan tan decepcionados Tal vez no sea capaz de identificarlo Pero aún puedo Aún puedo darles Algunas advertencias Generales de ello Algunas advertencias generales De ello No sé sobre eso Esto es una baldosa ¿Esto es una baldosa? Como una baldosa La que pones en el suelo Esta es una baldosa Sí, lo sabemos Y esta gema De aquí es una roca natural Ha sido portada Pulida Y procesada Sí, realmente no necesitamos Que nos digas eso Eh, espera Eh, espera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Algo está bien? ¿Algo está bien? Eh, espera Hay algo extraño Con esta cosa Deja que traiga Mi vidrio amplificador Mi vidrio amplificador Me parece que es una lupa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué podría ser? ¿Encontraste algo interesante? Eh, sí Mira aquí Hay unas pequeñas Diminutas Letras Inscritas en ella Y bueno Es aquí lo dejo Así que es Pero si te ha gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós